Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, sobre el tema de la gripe aviar, en la promoción de nuestro compañero Torres Félix, que va en dirección de que las Secretarías de Economía y Zagarpa vigilen que las aves infectadas no sean objeto del mercado nacional en vista del riesgo que esto conlleva de expander la epidemia. Bachoco posee 12 granjas criadoras de pollo en el estado de Guanajuato, Guanafato, en las que hace unos días se detectó esta enfermedad, que es altamente peligrosa. Es del grupo H7N3, que se difunde con mucha rapidez, y para contextualizar lo anterior, debemos mencionar que apenas el día de ayer, el 19 de febrero, se informó que 7 de las 12 granjas de esta empresa ya estaban contaminadas y que se expandió a 4 municipios y que de 720 mil aves afectadas pasó a más de un millón. El despoblamiento o el sacrificio de estas aves ya empezó en esas instalaciones. Al margen de lo expuesto, Bachoco aseguró que no hay riesgo de desabasto de sus productos avícolas en el mercado nacional, debido a que ya ha tomado, todo, entre comillas, todo, todas las precauciones en el cerco sanitario. Sin embargo, existen tres situaciones muy importantes. Una es la que ya han mencionado mis compañeros que me antecedieron, que es sobre la gallinaza, que se utiliza en alimentos y que también la utilizan como fertilizante y que al parecer fue la causa de la expansión de esta enfermedad. La otra, que es muy importante también, que es la venta de pollo y huevo en condiciones sanitarias inadecuadas. En el mercado se puede conseguir huevo sucio y huevo limpio. Por eso, hay que tener especial cuidado que ahorita todo el producto que llegue al mercado debe ser de huevo limpio y desinfectado, para que la enfermedad no pueda propagarse. Y finalmente, la Unión Nacional de Avicultores ha manifestado que aún el precio no debe aumentar, cosa que ya están haciendo, como en el caso del huevo, que ya hubo un aumento de dos pesos con 50 centavos en el kilogramo. Y eso ahí, la Secretaría de Economía y Profeco deben estar muy al pendiente para que no haya especulación. ¿Por qué es tan importante esta parte? Porque el huevo representa la proteína de los pobres, la proteína a la cual accede la mayoría de las familias mexicanas para consumirlo. Pero cuando aumenta el precio, obviamente, pues se reduce el consumo y la calidad alimenticia de los mexicanos, pues también se deteriora. Por eso es muy importante que no se especule. También demandaron los avicultores que la Secretaría del Ramo proporcione la información real sobre el problema sanitario, porque a la fecha no lo ha hecho. Es muy importante mencionar la actuación de la empresa Bachoco, que es muy dudosa. Y les voy a decir por qué. Bastante, bastan dos ejemplos. En septiembre del año 2012, Bachoco principalmente y otras empresas de Quintana Roo fueron severamente sancionadas con multas millonarias por ejercer prácticas monopólicas tendentes a elevar el precio del huevo. Por otra parte, también, ¿cómo es posible? Parece una contradicción, pero es ahí donde está el negocio. Sucede que en ese año, Bachoco sacrificó muchas aves y pareciera que perdió mucho, pero no es así. Bachoco, en el año 2012, registró utilidades de más de 1.206%. Por eso debe estar en investigación, porque parece ser que entre más mata aves y especula, pues más gana esta empresa. Por eso nosotros, los del Partido del Trabajo, vamos a votar a favor. ¿Es cuánto, señora Presidenta?